Yo pune tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Cuidar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino A por ti, mami Pune tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Cuidar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada Nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino Abrázame Una tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo de explicación Porque es mandato divino